Hola, esto es lo que usted debe saber el día de hoy. El expresidente Trump hizo dos anuncios importantes hoy. Uno de los anuncios dejó sorprendidos a muchos por su inusualidad. El Congreso dio un duro golpe a TikTok. La app de videos china se encuentra bajo la lupa por ambos partidos, ya que el Senado aprobó un proyecto de ley que contrarresta su infiltración dentro del gobierno. Pero esto no es todo. Tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a Epoch TV. El link está en la descripción o dé clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!